Bueno, señores, aquí están, aquí están las noticias, que son noticia en este día. Ay, 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 pero cuántas cosas pasando en la República Dominicana, cuántas cosas se ven. Y otra, no hay quien la vea en República Dominicana. Señores, dictaron una coerción, dictaron una coerción, dictaron prisión preventiva contra hombre señalado como activo importante de la supuesta banda La Jota. Prisión preventiva contra un hombre de La Jota. Una acción que hace mucho está sobre el tapete, que es lo que está pasando con este grupo. Y la oficina del Servicio Judicial de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva y declaró el caso de tramitación compleja. El proceso contra un hombre imputado de pertenecer a una de las estructuras del narcotráfico y lavado de activos desarticulada por la operación Falcón. Algo que se está trabajando. La medida de coerción se impuso contra Roberto Álvarez Joaquín, alias Nino, de 42 años de edad, quien fue detenido en medio de los operativos en lo que participó el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, que desarrollaron en conjunto esta actividad el pasado fin de semana en el sector La Joya, allá en Santiago, el primer Santiago de América. Esperemos saber qué va a suceder con esta medida de coerción. Seguimos con más porque la vicepresidenta entregó el remozamiento del hospital de Tenares. Son obras que tenía que inaugurar el presidente, pero, como usted sabe, el presidente, pues, está en su casa. Sí, el presidente está en su casa porque está afectado de COVID y mientras Abinader tenga COVID, pues, estará recluido en su casa y la que estará despachando las obras y haciendo lo que hay que hacer en la presidencia es la vice. Sin embargo, Abinader firmó la extradición de cuatro dominicanos acusados de distribuir fentanilo y otras drogas allá en los Estados Unidos. Para allá lo está mandando el decreto que emitió Abinader para cada uno de ellos. Y la presidencia de la República prohibió, prohibió por 10 años la captura, matanza, comercialización y recolección de huevos de tortuga marina. La cancillería dominicana suspendió a César Méndez. César Méndez es el cónsul dominicano en Barcelona que está involucrado en un incidente, por un accidente de tránsito que tuvo cuando él estaba bebiendo, pero bebiendo ron y no dejó que hiciera una prueba. Así mismo es la fuerza del pueblo. Cuando hay la fuerza del pueblo que está negando que esté conversando algún tipo de acuerdo y que solo podría aliarse en lo municipal, como dijo el PLD, la fuerza del pueblo dice que no, que no está conversando con algún partido, solo aliarse a nivel municipal. Yo quiero saber si fue verdad que Roberto Rosario dijo que no están conversando. Bueno, por lo menos él dice que no están conversando a hacer un tipo de acuerdo, pero de que están conversando, están conversando porque el PLD dice que se ha reunido con la fuerza del pueblo y el PRD para llegar a algunos tipos de alianzas en lo municipal. Roberto Rosario, lo que pasa es que lo primero es lo primero. El primero, lo primero que hay que hacer es, lo primero que hay que hacer es buscar acuerdos para las elecciones municipales, que son las primeras, que son las primeras, que van a ser en febrero. Ese primer acuerdo hay que hacer y después los otros acuerdos se harán para las elecciones que son en mayo. Roberto, ¿a usted de qué le conviene? No estén peleándose. Mariposas de acero. No concretó acuerdos con el Ministerio de Educación y no se presentará en la Feria del Libro. No, pero es que no, es que no. Yo traigo los detalles porque fue que estaban pidiendo 40 millones de pesos para esas presentaciones de este musical en la Feria del Libro. ¡Oh! Y Educación canceló un técnico y otras tres personas que ejercían como docentes con títulos falsos. Entre ellos está el presidente de la ADP de allá, de Higüey. Es un lío lo que hay con estos títulos falsos de gente que está trabajando sin ser nada. Bueno, informe que pide juicio político contra miembros de la Cámara de Cuentas podría ser firmado este lunes, este lunes, Cámara de Cuentas entre Juicio Político y Reforma Integral. ¡Ay! Esperemos a ver en qué para la Cámara de Cuentas. que no es cuento, es un lío que tiene, y un lío grandísimo, ¿por qué? Porque ahora los diputados, todos coinciden en que sí, en que hay que hacer algo con la Cámara de Cuentas. ¿Cómo qué? Como un juicio político, o, si no, si no un juicio político, por lo menos, una sanción. Lo que nadie está de acuerdo es con que lo dejen así. Algo hay que hacer con la Cámara de Cuentas. Ya no es cuento, es que algo se tiene que hacer por el desastre que hay a lo interno de esa Cámara de Cuentas. No es cuento, es que la cuenta, hay que sacarla clara, clara, pero clara. Señores, Migración, dice que detuvo haitianos indocumentados en Santo Domingo Este. Ahí está la acción. Y dice también que ha deportado 4,765 extranjeros indocumentados en la última semana. O sea que Migración está trabajando de a duro, haciendo lo que hay que hacer para salir, para salir de esto. Señores, el Ministerio de Educación, específicamente el ministro, muestra el desglose de presupuesto de 40 millones de pesos que estaban solicitando para presentar la obra Mariposas de Acero. 40 millones de pesos. Ay Dios mío, y este desastre, 40 millones de pesos. Mataron a un empresario haitiano, ¿ustedes saben cuándo lo mataron? El día de duelo por segundo aniversario del asesinato del presidente Moisés. Y dice esta mujer, no quiero ser víctima más. No quiero ser una víctima más. Eso dice una mujer que está denunciando amenaza de su expareja desde la cárcel. Qué cosa es esto. En el 2017, desmantelaron dos laboratorios para producir fentanilo en Santiago. Y otra información, Ricky Martin pagará manutención conyugal a su expareja y pide custodia conjunta de sus hijos menores. Ahí está Ricky Martin con problemas, con duro problema. Juegos Centroamericanos. Dominicano Alexander Concepción logra plata en el cierre de canotaje. Más medallas para la República Dominicana. Tremendo papel el que han desarrollado los atletas dominicanos en esos Juegos del Salvador. Casas editoras depositan en la PECA documentos sobre adjudicación de libros de texto. Y empleados del metro, empleados del metro rechazan cheques de la OPRE y amenazan conseguir, conseguir su lucha. ¡Ay! ¡Ay! Mueren seis personas al estrellarse un avión allá en California, Estados Unidos. Y la diáspora haitiana acoge prohibición de marchar de interior y policía. Dicen que era pacífica y respetando las leyes. Pero hay una ley que no le permite hacer marcha en territorio dominicano a los extranjeros. Ha dicho el Ministerio de Interior y Policía para dejar fuera de República Dominicana esa marcha. La fuerza del pueblo niega que esté conversando con algún partido solo aliarse a nivel municipal. La Cancillería suspende a César Méndez, el cónsul dominicano de Barcelona. Denuncian, Pantoja está sumergida en basura. Ya lo saben, Interior y Policía no autoriza marcha convocada por la diáspora haitiana para este domingo. Así andan las noticias en este día. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en Política. No se mueva, porque a continuación vienen todos los detalles de las noticias que son noticia.